¡It was! Y bajo un antifaz, siempre escondió tu corazón. Ahora sé que no eres lo que presume de ser. Es más bien, junto a un guay, un idiota por demás. Se marchó y no sabía que yo esperaba de él un tiempo mejor. Para disfrutar. Se llevó mi ilusión que alimentó por placer Hoy mi error comprobé, él no me ha querido bien Fue su amor, solo de humo Y bajo un antipas, siempre escondió su corazón Lo he buscado por cada rincón, en el techo y bajo del colchón Ni un recado se vino a dejar, siempre lo he buscado fastidiar No ha tenido consideración, mucho menos buena educación En la mesa siempre fue un horror, nunca supo estar después Fue tu amor, solo de humo Y bajo un antipas, siempre escondió su corazón Lo he buscado por cada rincón, en el techo y bajo del colchón Ni un recado se vino a dejar, siempre lo he buscado fastidiar No ha tenido consideración, mucho menos buena educación En la mesa siempre fue un horror, nunca supo estar después En el techo y bajo del colchón, en el techo y bajo del colchón Es muy difícil Gracias.